El autobús se volcó en una calle inundada en Bolivia y los pasajeros tuvieron que hacer malabares para no terminar arrastrados por la corriente. En medio del caos, los pasajeros salieron por las ventanillas y se lograron salvar. Aparte del susto que pasaron, no hubo heridos. No salgan de sus casas, por favor. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.